Encuentro celebrado en el 1986 en la superjaula Carlos Colón, el acróbata de Puerto Rico, enfrentándose a Chiquistar. Otra de las grandes injusticias que cometió Carlos Colón en su carrera, abusando de una persona tan decente, un caballero tan noble como lo es Chiquistar, que nunca le hizo nada malo a nadie y este abusador de Carlos Colón quiere meterlo en una jaula. Obviamente Carlos Colón está acostumbrado a estar en la jaula, porque ya sabemos del color de su piel y de su descendencia africana, está acostumbrado a la jaula. Profe, lo que pasa es que tú no quieres aceptar que Carlos Colón lo que estaba buscando era venganza de todas las marrullerías que Chiquistar estaba haciendo desde el 1970 y tanto, porque Chiqui llevaba haciendo mucho tiempo daño en el Consejo Mundial de Lucha a Carlos Colón y no solamente a Carlos Colón, sino a muchos luchadores más. Es que Carlos Colón siempre es un abusador, miren nada como abusa del pobre Chiqui, ni siquiera le dio tiempo de quitarse la chaqueta, y ahí estamos viendo a Tomás Marín el martillo cuando todavía tenía bigote y su pelo era negro, pero ahí estamos Chiqui y están preparándose para un combate donde está un cobarde y abusador de Carlos Colón, que gracias a Dios que ya en estos momentos está retirado de la lucha libre y no lo vamos a ver más. En la superjaula, esto fue un encuentro increíble, Profe, Chiqui y están tratando de oírme de la manera en que se balanceaba en la tercera cuerda, Carlos Colón dándole esos tremendos marronazos, esos derechazos increíbles en el rostro a Chiqui y están, Chiqui y están tratando de sostenerse, pero miren el balance que tenía para ese tiempo la acróbata de Puerto Rico. Bueno, obviamente ya Carlos Colón está retirado, pero todavía podemos ver la descendencia de Carlos Colón en el Valle de Laja, están por allí comiéndose los frutos, comiéndose los manzanos, toda la gente, toda la fruta que hay por allí se la ponen los descendientes de Carlos Colón. Profe, Profe, lo que estamos viendo son las mejores luchas del señor Carlos Colón, del acróbata de Puerto Rico, y esto fue un encuentro increíble, Chiqui y están, un hombre que hizo mucho daño para ese tiempo, Chiqui prácticamente comandaba todo en el Consejo Mundial de Lucha. Bueno, en ese momento Chiqui y están, era el líder máximo, tenía el club deportivo y tenía las mejores figuras de todo el mundo de la lucha libre, aliados a él, y obviamente Carlos Colón le tenía envidia, y obviamente Chiqui está rubio, de ojos azules, bien parecido, mujeres detrás de él en todo momento, y Carlos Colón, así, con ese color de chavo viejo, obviamente no puede compararse con ese afro ridículo, Carlos Colón, tenía que ser eliminado de la lucha libre, y desgraciadamente no pudimos hacerlo. Profe, para ese tiempo le digo que el acróbata de Puerto Rico tenía a sus seguidores a nivel mundial, no solamente aquí en la isla del encanto, sino a nivel mundial, ahí podemos ver a Chiqui estar castigando nuevamente a Carlos Colón, aplicándole esos derechazos, Tomás Marín el martillo, el árbitro de ese encuentro en las afueras, esto era una superjaula, esto no era cuestión de quién iba a derrotar a quién, esto era una cuestión de que Carlos Colón necesitaba buscar una venganza ante Chiqui estar. Obviamente un encuentro donde no había ganador, sino que había sobreviviente, y vamos a ver cómo Chiqui estar le va a ganar a Carlos Colón en este momento, porque obviamente está llevando la mejor parte de Chiqui estar en todo momento, lo que usted lo está viendo de otra perspectiva, pero yo estoy viendo que Chiqui estar está ganando en las puntuaciones. Pero esto no es cuestión de verlo de otra perspectiva, ven a ese foul que le aplica a Chiqui estar, esto es cuestión de ver las cosas como eran, en aquel tiempo, en el 1986, Chiqui estar era un individuo que le había hecho daño a muchos luchadores. Apenas me acuerdo, porque yo era muy jovencito. No solamente, bueno, yo lo que tenía apenas eran 16 años nada más. Sí, todavía estaba jugando por sus Barbies, pero ahí está moviendo, sigue la acción, sigue Chiqui estar tomando la ofensiva y acabando con Carlos Colón, qué pena, Colón pudimos acabar antes con Carlos Colón, y que tuvo que retirarse, aunque es un evento grande como fue el que sucedió recientemente, pero ya Carlos Colón no estaba, no vamos a soportar más su chara tan fea y obviamente su rostro hediondo, así que me repulsa a Carlos Colón. Carlos Colón, un hombre que puso el nombre de la Isla del Encanto en toda su mejor exposición a nivel mundial. La Isla del Encanto se conocía por varios luchadores, pero entre ellos estaba el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, un hombre que dio mucha gloria a este país, un hombre que por 35 años derramó sangre, sudor, lágrimas, dejó a su familia solo simplemente. Está ganando Chiqui estar, si logra salir de la jaula, el primero que abandone la jaula, que logre tocar el piso es el ganador y obviamente lo estamos viendo que Chiqui estar no va a hacer en este momento, pero Carlos Colón también está tratando de escaparse. Ahí como yo estaba diciendo, Carlos Colón derramó mucha sangre, mucho sudor, muchas lágrimas en este rudo de Porte, simplemente por poner la Isla del Encanto en toda su gloria. Arriba, ahí podemos ver a estos dos individuos sentados, Carlos Colón y Chiqui en el tope de la superjaula, castigándose fuertemente. Sobre 20 pies de altura, si caen ahí fuera es obviamente muy peligroso, y ahí lo estamos viendo, Chiqui estar atacando a Carlos Colón, permita Dios si se caiga, qué pena que no se cayó, pero ahí estamos buscando, Chiqui estar se agarra fuertemente para evitar, y ahora como vemos, Carlos Colón que trata de escaparse, pero Chiqui estar no evita. Ahí vemos que Carlos castiga nuevamente a Chiqui estar contra la jaula, pero Carlos tenía la oportunidad de irse, Carlos tenía la oportunidad, pero es lo que quería la venganza, Chiqui estar estaba muy bocón, estaba así como un profe, cuando yo conocí un profe en el 92, que era igualito. Un muchacho bueno, ese caballero, un hombre grande de la lucha libre, una leyenda, más leyenda que Carlos Colón, porque yo soy blanco, pero obviamente estamos viendo cómo Carlos Colón ataca fuertemente, con el puño cerrado, algo completamente ilegal, con crudazos atacando a Chiqui estar, cualquiera abusar de él, un hombre tan decente, un caballero, un amigo, compañero y casi hermano de este servidor. Ahí podemos ver cómo la fanaticada estaba victoriando a Carlos Colón, un encuentro celebrado en el 1986, ahí podemos ver a Carlos con su famosa estrellita, la manera en que la gente lo vitorea, la fanaticada de pie, apoyando a Carlos, mientras que Carlos está castigando a Chiqui estar. Miles y miles de fanáticos, llenando a capacidad los estadios donde se encontraba Carlos Colón, en este esfuerzo impresionante ante Chiqui estar, mira cómo quiere despedazar el rostro de Chiqui estar, ante esa verga de metal, abusando a Carlos Colón, como siempre nos tiene acostumbrados, gracias a Dios que ya Carlos Colón no existe. Carlos Colón, en estos momentos llevando la mejor parte, esto ha sido un encuentro increíble, donde prácticamente ha sido un 80-20, a favor de Carlos Colón, la paliza. Bueno, obviamente desde su perspectiva, yo estaba viendo a Chiqui estar en mis papeles, en mis anulaciones, Chiqui estar está ganando, y obviamente si es por el punto, Chiqui estar hubiera ganado en todo momento, pero ahí estamos viendo cómo Carlos Colón, porque Carlos Colón está haciendo trampas, como podemos ver en este momento, pegándole con el puño cerrado, están sangrando, tanto Chiqui estar como Carlos Colón están sangrando, la sangre corre a borbotones, en este espectacular encuentro que estamos presenciando. Es prácticamente una máscara roja que tiene Chiqui estar en el rostro, y es toda su sangre, toda la sangre que él de Ramón, Carlos Colón rastrellándole contra esa jaula, ahí podemos ver también el rostro de Carlos ensangrentado, 1986 fue el año donde Carlos Colón aprovechó, y le dio las palizas a Chiqui estar por todas partes de la isla. 22 años han transcurrido desde este encuentro, y obviamente son figuras que han dado gloria, y honra a la lucha libre profesional, como yo lo he hecho, y como usted dentro de 20 años cuando llega nuestro magnitud, si algún día llega al estatus de superestrella, de ícoro que tenemos nosotros, puede que algún día le den en su pueblo allá, ¿en dónde es que usted vive? Usted sabe muy bien que yo soy del pueblo de Macau. Allí el vertedero municipal se va a llamar vertedero rico suave, en un oro, usted. Mira, profe, déjame decirte, yo no necesito llegar a ser un ícoro, yo no necesito llegar a ser una superestrella, yo vivo tranquilo porque tuve la oportunidad de compartir, de enfrentarme, de compartir camerismo, de luchar contra personas como Chiqui estar, como Carlos Colón, como el mismo profe, como lo fueron el Pures Ayala, como lo fue Saitis Tick Strong, estamos hablando de muchas leyendas que pasaron aquí en Puerto Rico, que estuvieron aquí, que dieron lo mejor de su talento, en los cuadratores de todas las arenas aquí en Puerto Rico, pero Carlos Colón es el máximo exponente de todos ellos. Bueno, obviamente vamos a reconocer un poquito que Carlos Colón vistió de gloria la lucha libre profesional, cambió la imagen de la lucha libre, de lo que era la lucha libre antes de Carlos Colón y después de Carlos Colón, eso se lo vamos a reconocer, no es que quiera a Carlos Colón y me simpatiza para nada, pero Carlos Colón hay que aceptarle, Carlos Colón fue para la lucha libre en Puerto Rico, porque fue Jodhogan en los Estados Unidos y lo que fue el santo para México. Ahí podemos ver como Carlos le aplicó todos esos cabezazos a Chiqui, y si podías ver Chiqui cada vez que se iba a caer, Carlos lo detenía, lo aguantaba para que Chiqui no se cayera todavía. Ahí vamos como Carlos Colón lo levanta para aplicarle tremenda rompecuello, que quede claro, Carlos Colón era una persona que muy pocas veces utilizaba llaveos de ese tipo. Esas movidas no eran... Ya viene el primo, Rambo Ronsard está lanzando la toalla, está lanzando la toalla en defensa de su primo Chiqui Starr y Rambo Ronsard está preocupado por la condición, le ha dado con todo lo que tiene Carlos Colón abusando, el primo está lanzando la toalla, pero evidentemente en este tipo de encuentro no sabemos qué tan efectivo será. Lo está tomando, entrando Tomás Marín y Martín, está deteniendo el encuentro, ya que el primo tiró la toalla con Chiqui Starr. Rambo Ronsard tira la toalla, vencedor del encuentro lo es Carlitos Colón, Rambo Ronsard se lleva a Chiqui, sangrentado, maltrecho. Ahí podemos apreciar la clase de escoria humana que es este Carlos Colón abusando de Chiqui Starr. Gracias, Gracias por ver el video